La secuenciación del genoma humano cambió la manera de enfrentar el cáncer. Si yo evalúo la genética de tu tumor, yo te identifico a ti como individuo y como tumor para una terapia que es solo para ti. Hoy, la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. No nos echemos a morir. El cáncer no es sinónimo de muerte en este minuto. Hay mucho por hacer, hay muchas alternativas y que bueno, tenemos que pelear por ellas. Conoce la medicina de precisión. Mejora tu vida. La medicina de precisión estudia genéticamente a la persona para diagnosticar mejor su enfermedad y ofrecerle terapias dirigidas con un mayor grado de certeza de que van a funcionar. Esto es lo más innovador en tratamiento contra el cáncer y te lo mostramos en un nuevo capítulo de Mejora tu vida. Mi historia con el cáncer partió en el año 95 cuando me encontraron un tumor en el tabique rectovaginal que en ese minuto se diagnosticó como un sarcoma, un leyomiosarcoma. Estuve aproximadamente siete años con tratamiento y en el año 2002 se descubrió que lo que yo tenía realmente era un GIST, que es un tipo muy raro de cáncer que se llaman tumores del estroma gastrointestinal. El peor momento fue en el año 2002 cuando ya había hecho una metástasis hepática por segunda vez y esta vez el tumor estaba adherido a la vena cava en el hígado y no había posibilidad de cirugía con un margen sano, limpio. Entonces ahí fue que el médico que me estaba viendo en ese momento me dijo sabes que yo no puedo hacer nada en este minuto pero déjame estudiar. Y dame 15 días o una semana para estudiar. Yo creo que esa semana fue así como terrible porque tú sientes que tu vida está ahí dependiendo de lo que pudiera descubrir el médico, lo que pudiera investigar. Piga tenía 50 años de edad, era separada y estaba a cargo de sus cuatro hijos. Su médico ya conocía lo que en ese entonces era el inicio de la medicina de precisión, una línea de investigación científica que ha cambiado el paradigma de tratamiento para el cáncer gracias a la secuenciación del genoma humano. ¿Cómo la secuenciación del genoma ha cambiado la forma de enfrentar las terapias contra el cáncer? Permitió poder conocer en detalle la estructura del ADN, dónde pueden haber alteraciones, mutaciones o cosas que estaban fallando en la estructura del ADN y cómo esto puede estar relacionado no solamente con cáncer sino que con muchas patologías. Lo que ha permitido que sea un salto muy rápido en todo el conocimiento de lo que es la medicina molecular, la medicina genómica. La medicina de precisión mira al paciente como un individuo más que una enfermedad. En el estudio genético de cada persona y su tumor se buscan ciertos marcadores que si están presentes hacen que la persona sea candidata a recibir una terapia dirigida con un grado mayor de seguridad de que el tratamiento va a funcionar. Se nos permite hacer pasar de una terapia que era citotóxica, es decir, que mataba la célula, a unas terapias citostáticas que permiten detener el ciclo de proliferación en una célula tumoral. Esos han sido avances hoy día muy relevantes que han permitido ir diseñando terapias más enfocadas, terapias moleculares o terapias dirigidas. Se llaman así porque de fondo son terapias que van a estar dirigidas contra un blanco, es decir, una proteína en la célula tumoral que lo que va a buscar es que ataquemos solamente a esa célula y no a las sanas. El cáncer se produce por una acumulación de mutaciones genéticas que provocan la proliferación descontrolada de células que cuando se agrupan generan tumores y cuando emigran a otras partes del cuerpo se llaman metástasis. Las estadísticas indican que al año en Chile unos 45.000 adultos y 500 niños reciben nuevos diagnósticos de cáncer. Más de la mitad de los casos sobrevive. Los cánceres que más matan a los chilenos son el gástrico y de pulmón. Las mujeres chilenas fallecen más por cáncer de mama y de vesícula. Hoy el cáncer no es una condena a la fatalidad de la muerte. El cáncer está dando sobrevida con distintos mecanismos de tratamiento de un 50, 60 por ciento. Incluso en cáncer infantil 80 por ciento, 90 por ciento de los niños están sobreviviendo. En cáncer de mama también la sobrevivencia es del 70, 80 por ciento. Hay otros cánceres que son, entre comillas, más malos, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas. Pero la idea es que si se diagnostica temprano, si se previene y si se tienen sistemas abiertos y de alta cobertura, el cáncer hoy día no es una condena de muerte. El 70 por ciento de los cánceres se curan mediante una buena cirugía realizada oportunamente. Si hay metástasis, en Chile suele indicarse como primer tratamiento la quimioterapia y o la radioterapia. Las terapias dirigidas desarrolladas hasta ahora sirven para uno de cada cinco pacientes con cáncer en etapas avanzadas. Y hoy por hoy lo interesante es que hay un mayor arsenal terapéutico, hay más posibilidades. Y algunas de estas posibilidades han demostrado ser mejores que el tratamiento convencional. Y la tendencia es a combinar tratamiento. Es decir, puede haber pacientes que se benefician de una terapia dirigida por un tiempo y después pueden pasar a inmunoterapia. ¿Qué es la medicina de precisión en el área de la anatomía patológica? De la anatomía patológica, bueno, la medicina de precisión es no solamente decir el tipo de tumor que tú ves, sino las alteraciones moleculares que tiene, que lo pueden hacer candidato a una u otra terapia. Te permite seleccionar terapia. Entonces, una medicina de precisión podría ser hacer alteraciones moleculares específicas o evaluar por completo todo el genoma de un tumor. Por eso se llama de precisión. Porque con el mismo diagnóstico, si yo evalúo la genética de tu tumor, yo te identifico a ti como individuo y como tumor para una terapia que es solo para ti. Que no es para todo el mundo, sino solo para ti, para tu tumor. Eso que es un ideal, lo podemos hacer en un porcentaje de pacientes y en un porcentaje de tumores, la mayoría de los cuales no tenemos todavía una personalización o no podemos dirigir específicamente una terapia. Estamos desarrollando ciencia, básicamente aplicando tecnologías de última generación en secuenciación molecular para la identificación de biomarcadores en enfermedades específicas. Nuestro proyecto grande está en cáncer de pulmón, pero hemos comenzado ya también a trabajar en otros proyectos en cáncer gástrico y en cáncer renal. El cáncer gástrico es el más frecuente en Chile y tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica y en el mundo. Hay un estudio bastante grande que se está haciendo para tratar de conocer las características moleculares del cáncer gástrico en Chile, en nuestros pacientes. Entonces, de esa manera, yo puedo conocer cuál es el comportamiento clínico que ha tenido un paciente, cómo ha respondido con los tratamientos y contrastar eso con el tipo de mutaciones que tiene identificado por la secuenciación masiva que ha hecho SEMP. La medicina de precisión se divide principalmente en dos grandes áreas de investigación y tratamiento, terapias moleculares e inmunoterapia. Con el tiempo se fue juntando mucho conocimiento donde fuimos determinando qué proteínas específicas de cada tumor eran alteradas y fuimos capaces, en un esfuerzo global, de universidades, centros de investigación, empresas farmacéuticas, de encontrar drogas que se pueden utilizar para inhibir esas proteínas específicas que están alteradas en el cáncer y que permiten detener el crecimiento, detener la invasión que se produce en esos tejidos. Hace 15 años, cuando PIGA ya se había sometido a infructuosas quimioterapias y radioterapias y su cáncer no cesaba, su médico le comentó que en el extranjero se estaban probando nuevas drogas más específicas para frenar ciertos tipos de cáncer. Así que se hizo eso, ese estudio, que se llama un estudio inmunohistoquímico y dio que sí, que las células tenían esta proteína que es la que catilla el crecimiento de las células, por lo tanto podría responder a esta nueva droga, este nuevo medicamento que se estaba probando. Así que la idea era probarlo y ver si realmente funcionaba conmigo. Las terapias dirigidas sirven para pacientes con ciertos tipos de tumores muy específicos y que estén en etapas avanzadas de su enfermedad. No se usan etapas iniciales, porque en esos casos la cura es la cirugía. Si yo tengo un test molecular que me diga qué medicamento es el más adecuado a ese paciente o que va a responder con más probabilidad, entonces voy más a la segura y por lo tanto estoy invirtiendo a la segura en el sentido de que el paciente va a responder ese tratamiento y se va a beneficiar. Lo que hace este medicamento va directamente dirigido a esa proteína y corta el switch, por decirte una cosa así, y detiene el crecimiento. O sea, no me va a curar, pero sí hace que las células no se dividan. Eso es. O sea, mientras lo tome está sana. Mientras lo tome estoy sana. Piga, ¿y cómo consume su medicamento, su terapia? Bueno, es una pastilla que se toma una vez al día. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Piga no tiene más acceso a su medicamento? ¿Qué pasa con su enfermedad? Bueno, ese es un tema muy importante acá en Chile, porque en general estos medicamentos suelen ser de alto costo. Y el acceso, lamentablemente el GIST todavía no es considerado una patología que tiene cobertura dentro de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, si el paciente no tiene un seguro especial o no tiene cobertura, tendría que pagarlo. El costo es altísimo. Son sobre dos millones y medio al mes, más o menos. Por lo tanto, no hay forma de cubrir el tratamiento si es que el paciente no tiene el dinero. En este contexto, son muchos los pacientes chilenos que forman parte de los llamados ensayos clínicos, en que los laboratorios facilitan el acceso de ciertos pacientes al uso de sus terapias a cambio de poder llevar un registro de su experiencia. En este contexto, son muchos los pacientes chilenos que forman parte de los llamados ensayos clínicos, en que los laboratorios facilitan el acceso de ciertos pacientes al uso de sus terapias a cambio de poder llevar un registro de su experiencia. Bueno, los ensayos clínicos son una oportunidad maravillosa para que los pacientes puedan acceder a terapias de frontera sin el costo que eso puede significar. Hasta ahora, las terapias dirigidas han sido un gran aporte en prolongar la vida y mejorar su calidad, especialmente en casos de cánceres de mama, renal, de colon, melanoma y pulmón. Bueno, porque estoy en tratamiento de quimioterapia por cáncer al pulmón izquierdo. Me derivaron al oncólogo que me tocó, el doctor Orlandi, viendo todas las alternativas que no había mucho más que quimioterapia, porque no había radioterapia, no había cirugía tampoco, porque está en el estadio cuarto de los cánceres agresivos. Se me ofreció la alternativa de quimioterapia tradicional, más los medicamentos tradicionales, o la quimioterapia tradicional más clínica de ensayo, que fue lo que me explicaron, cierto, que eran medicamentos que se estaban usando como prueba, pero que ya anteriormente, o sea, ya han sido probados en distintas personas en distintas partes del mundo. Después de hacer un estudio del protocolo, decidí por la clínica de ensayo, a lo cual desde el año 2016 completo, estuve con quimioterapia y este medicamento que me ponen. Hasta aquí he tenido buenos resultados, como los escáneres que han salido, que cada día han ido desapareciendo las lesiones del pulmón. La inmunoterapia busca que la persona con su propio sistema inmune pueda responder ante el tumor. Cuando tenemos una célula tumoral, la célula tumoral va a tener mecanismos de los que va a ir a inhibir o a bloquear a células de nuestro sistema inmune, principalmente los linfocitos T. Cuando los linfocitos son bloqueados, cierto, de sus funciones normales, de ser los guardianes del tejido, de estar atentos, si hay algo ajeno, hay que eliminarlo, etcétera, etcétera, ellos quedan sin ver aquello que es dañino, como la célula tumoral. Ese es el mecanismo que tiene la célula tumoral para evadir la respuesta protectora al linfocito T. Entonces, lo que hoy día existe con las nuevas fármacos en inmunoterapia, es que uno ha ido encontrando cómo hacer ese bloqueo de modo tal que el linfocito vuelva a recuperar su actividad, y deje de ver a esa célula tumoral como normal, que la vuelva a reconocer como una célula dañina. Y la primera pregunta es, ¿Es la inmunoterapia en combinación con la quimioterapia es mejor que la inmunoterapia sola o que la quimioterapia sola? Eso es parte de la pregunta de este estudio. Las respuestas son parciales porque todavía no tenemos el tiempo suficiente y el número de pacientes que hayan llegado a la situación de Juan en que ya llevamos un año o más y en que podemos ver cuál es la mejor condición del total de pacientes. ¿Es paliativo o curativo este tratamiento combinado? Hablar de paliativo, que es como uno considera este tipo de tratamientos, es el mismo tipo de paliación que uno está haciendo en enfermedades como la diabetes. No hay un solo paciente que se sane de diabetes, ni uno. De tal manera que todo lo que se hace en el curso del manejo de la diabetes es paliativo. No hay un solo paciente en el mundo que se sane de la hipertensión. Se controla, no se sana. Y se mueren de la hipertensión y se mueren con su hipertensión. Esa diferencia de paliativo o curativo, si uno controla la enfermedad y la hace crónica, da exactamente igual. Don Juan me decía que han ido viendo que se reduce un poco, no sé si era el tumor. Sin duda. Si uno mira el balance entre Juan y su enfermedad, él ha tenido una victoria importante. Claramente estamos con una enfermedad controlada. Ha disminuido maravillosamente el derrame que tenía. Las lesiones que había se han achicado. Algunas no están. De tal manera que en ese sentido, sí, tenemos una reducción de la enfermedad. Pero mucho más claro que eso es el cómo se ve y cómo se siente Juan. Yo soy del año 1952. Y desde que tuve uso, razón, el cáncer era muerte. Entonces la gente le hablaban de que el cáncer, la pura palabra cáncer, ya estaba condenado a morir. No había un espíritu de lucha porque a uno, no sé si lo enseñaban que eso era, ya. Pero hoy en día, con todos los adelantos que hay, no es una enfermedad más que se puede dar la lucha y que se puede sanar. O por lo menos puede perdurar más la persona si va cumpliendo todos los tramos que tiene que hacer con los medicamentos. O sea que esta droga, igual, ¿qué le se podría decir? ¿Qué le devolve a usted? Bueno, en primer lugar, la prolongación de mi vida. Porque yo creo que si no hubiera sido así, a lo mejor, si hubiera sido con las drogas tradicionales, a lo mejor habría estado no tan bien. Porque a lo mejor no, 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 mi enfermedad o mi estado no habría hecho caso como lo ha hecho con este, con este nueva droga. ¿Y es muy difícil pensar en una cura? Bueno, es lo que todos buscamos, convertir el cáncer en una enfermedad crónica. O sea, cura, no lo veo como que vaya a existir una cura. Pero sí, nosotros ya estamos viendo que de estas terapias nuevas, cuando ya dejan de funcionar, hay una segunda línea, o sea, otro medicamento que se puede usar y que te sigue prolongando la vida. Dentro de la medicina de precisión, hay otra innovación que revolucionará la forma de controlar el cáncer. La biopsia líquida consiste en poder medir mediante una muestra de sangre u otro fluido corporal, la presencia de cáncer o la reaparición del mismo. Con esto se evitarían muchas intervenciones invasivas que hoy se hacen para hacer seguimiento de la enfermedad y se podrá ir dirigiendo de manera más efectiva las terapias. Podemos ser capaces entonces de recuperar este material que viene de los tumores, a analizarlo y ver si tiene alteraciones moleculares que pueden ser útiles para una terapia dirigida, por ejemplo. Ese sería como el contexto principal en que ocurre la biopsia líquida. Todavía no reemplaza una biopsia tradicional, pero cada vez se está avanzando para obtener información, sobre todo molecular, para dirigir terapia o cambiar terapia. En algunos tumores como el cáncer de colon y en cáncer de pulmón, hay algunos análisis de sangre periférico que están ya aprobados en la FDA y en Europa para analizar algunos cambios mutacionales en el tumor y para cambiar terapia. Todavía no llega el momento en que eso pueda reemplazar lo que es una biopsia de tejido para el diagnóstico inicial. La otra gran ventaja también que tiene es que ya ya lo puedo hacer en cualquier etapa. Yo podría tomar una muestra antes de que el paciente empiece una terapia, por ejemplo, una inmunoterapia, una quimioterapia, y puedo ir siguiendo eso durante el tiempo para ver si está respondiendo o no. ¿De qué manera cree usted que deberíamos ir mirando el cáncer? Como hace algunos años era sinónimo de muerte para muchos, hoy día, ¿qué proyección tiene esta enfermedad? ¿Cómo hay que enfrentarla? Ojalá podamos hace unos años más, que es una patología crónica. Así como quizás tenemos diabetes, hipertensión, podemos decir, sí, tengo cáncer. Y eso es súper importante, su pregunta, porque en general la gente todavía asocia cáncer con muerte. Y creo que ya no es así. Es muy probable que esto signifique que dejemos de tener pacientes que están perdiendo su vida, pacientes que están teniendo que ocupar recursos hospitalarios en manejos de dolor, en manejos de dificultad respiratoria, y en un concepto bastante más tardío, en términos que se trata de manejar solo los últimos síntomas y punto. O sea, muy probablemente, si nosotros somos capaces de enfrentar esta enfermedad de una manera más eficiente, nuestros pacientes van a vivir más y mejor. ¿Y a qué edad le habían dicho que iba a estar como desahuciada? A ver, ¿cuánto? Esto fue en el año 2002, en el 2000. ¿Cuánto tenía? No sé. A los 50 años, si no hubiese estado esta medicina de precisión, usted no estaría viva. No estaría viva. ¿Igual es como... No fue. ¿Se vi pensarlo? Es súper fuerte, ¿no? O sea, imagínate yo... No sé, yo... Bueno, cosas como esta te cambian la vida, pero entonces yo... Cada momento para mí es un regalo. Te cambia muchas cosas, ¿ah? Te cambia tu manera de percibir la vida, de cuáles son las cosas que realmente importan, cuáles son las que no. Pero yo pienso, imagínate, no hubiera conocido a ninguno de mis nietos, no hubiera visto a mis hijos muchos casados, profesionales, o sea, vio todo lo que me habría perdido. O sea, sí, tiene que ser muy agradecida la vida. De todas maneras, de todas maneras. Agradecida la vida y agradecida de la gente que investiga. Son años de años de trabajo y de investigación y que bueno, que dieron en el palo, o sea, resultó fantástico. No, muy agradecida, la verdad es que muy agradecida. Es muy esperanzador conocer cada vez más testimonios de personas que le están ganando años de vida al cáncer y años de buena calidad. Si es el caso, consulta a tu médico por estas nuevas terapias. Cuídate y mejora tu vida. Cuídate. Gracias por ver el video.